¡Hola, niños! ¿Queréis jugar? ¡Vamos a aprender los colores! Verde Naranja Gris Blanco Negro Amarillo Blanco Negro Rojo Gris Rojo Verde Amarillo Rojo 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 ¡No, no, no! Es el end ¡적인! Rodolfo Azul Verde Verde Rojo Amarillo Amarillo Rojo Rojo Azul Azul Verde Verde Oro Vamos a aprender los colores Negro Amarillo Negro Rojo Gris Verde Amarillo Azul Naranja Gris Negro Verde Rojo Rojo Azul Amarillo Amarillo Rojo Rojo Negro Amarillo Naranja Verde Azul 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 Blanco Naranja Rojo 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 negro Blanco Amarillo ha o, ha o, ba o, uma бизнес vamos mais vamos All through the town The mommies on the bus say shh shh The mommies on the bus say shh shh All through the town The mommies on the bus say shh 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 ¡Gracias!